¿Qué es el comunicado? Como por el concejal Ribetti, que responde en el espacio político de IOSA y de CERNA. Han distorsionado la información en el sentido de que se ha hablado de un aumento de salario, un aumento de sueldo, cuando nosotros también le decimos al vecino que no se deje mentir, que no se deje manipular, en ningún momento nosotros enviamos al Consejo, ni siquiera ha tenido iniciativa en el Consejo, un aumento de sueldo. Estos son los montos que se han aprobado en marzo y abril del año pasado, perdón, de este año, que rigen hasta marzo, abril del año que viene, hasta tanto. Nosotros, como lo hemos hecho durante todos estos años, después de una negociación que hacemos todo el tiempo con el sindicato, lo que se hacen son adecuaciones y ajustes conforme a la inflación, como lo hacen todos los sindicatos en el país en distintos rubros. Nosotros lo hemos hecho siempre, entonces no hay ningún aumento. Nosotros se rige este mismo monto que fue ya aprobado por ordenanza especial en aquel momento. Nosotros, el Ejecutivo, nunca ha enviado un aumento de salario, ni siquiera una adecuación o un ajuste. Y además también cuando decimos que se habla, que se distorsiona maliciosamente la información, la malicia está clara cuando se compara el sueldo en bruto que cobra nuestro intendente con el sueldo de bolsillo de otro intendente, que obviamente hay una diferencia. Nuestro intendente cobra de bolsillo 138.000 pesos. Entonces, cuando se habla de esos montos y se hablan de esos valores, se lo compara maliciosamente con otros municipios, ahí está clara la demagogia política que hacen y la búsqueda de manipulación permanente con los vecinos. Por eso le decimos también a los vecinos que se acerquen acá al Ejecutivo, que vengan a nosotros a buscar la información, que se acerquen a la Secretaría Legislativa, al Consejo de Representantes, ahí pueden observar el proyecto de presupuesto que ha sido enviado y si hay algún otro elemento normativo que quieran también poder informarse. Entonces, ¿no habría nada que cambiar en este presupuesto 2020? No hay absolutamente nada novedoso con respecto a los sueldos. Nosotros todos los años lo hacemos. A partir de marzo o abril enviamos al Consejo de Representantes, ahí sí el instrumento normativo que establece la adecuación salarial, luego de haber hecho toda la negociación con el sindicato. Nosotros en marzo o abril de esa época vamos a hacer el envío y como todos los años, durante ocho años que lo venimos trabajando, el intendente congela los primeros aumentos, los primeros tramos de aumento y lo pasa para el otro año. Es decir, la planta política no va a tener ningún aumento y de los primeros tramos va a ser pasado hacia el 2021. Eso lo hemos hecho todos los años, lo hemos manejado de esa forma. Es importante también que el vecino no solo que sepa esto, sino también que sepa que toda esta información ha sido distorsionada y que la búsqueda es engañarlo. Lo hemos visto en las redes, en los medios, incluso el otro día, el jueves, también en la manifestación de los vecinos, hemos visto a estos oportunistas políticos, ex-candidato a intendente o dirigentes políticos, arengando a la gente y confundiendo y distorsionando de esta manera que acabo de decir toda la información. ¿Estos que usted dice que los realicen en marzo y abril son sueldos tanto de los empleados como de la planta política? Sí, exacto. Se hace la negociación y se envía la adecuación en cuanto a la inflación de los montos salariales, tanto del personal como de la planta política. Pero insisto en esto, todos los años congelamos los primeros tramos de aumento de la planta política, no del personal. De esta forma, también nosotros podemos brindarles un mayor beneficio a la hora de que los empleados también puedan recibir su adecuación.